Bueno, como les anticipaba recién, es el último programa del año de Toma Nota por aquí por Canal 9 y nos debíamos este espacio de reflexión de la universidad, de un espacio que es propio, en el que está inmerso este canal y para eso estamos con la autoridad máxima de la Universidad Nacional de La Rioja, el rector Fabián Calderón. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, acá, bueno, ya cerrando un año nosotros, queda todavía un trechito más, pero queriendo reflexionar sobre la realidad universitaria, sobre cómo estamos hoy cerrando este 2019. Fabián, hace poquito, yo te voy a ir tirando algunos disparadores y para que vamos charlando y aprovechemos el tiempo lo más que podamos. El 22 de noviembre se cumplieron 70 años de la gratuidad universitaria, algo que la universidad viene, digamos, militando de alguna manera durante todo este año, pero quería preguntarte, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo se ha vivido este aniversario? Bueno, la verdad que se vivió con un gran entusiasmo, una gran adhesión en todas las universidades públicas, pensar en la eliminación de los aranceles allá en 1949 y de todo el recorrido que tuvo el sistema universitario en estos años, habla también de dar cuenta de todo el accionar y la presencia que tuvo y tiene la universidad pública en la vida de los argentinos, porque garantiza oportunidades, porque se desarrolla en el marco de los derechos, porque permite que los hijos y las hijas de los trabajadores lleguemos a la universidad pública, porque esta universidad pública formó dirigentes en estos años fuertemente, con una presencia en la vida pública, social, política y cultural, porque tiene los cinco premios Nobel, digamos, que el país la marca como referencia en lo cultural, en lo científico, en lo tecnológico, en lo artístico. Entonces, para nosotros hablar de la gratuidad implica de cómo se abrió las oportunidades, las oportunidades para una sociedad en donde siempre vio que eran los hijos de los privilegiados, los que podían llegar a la universidad pública. Y hoy trabajamos fuertemente para ampliar la cobertura, para garantizar la permanencia, para trabajar fuertemente en temas que todavía siguen siendo una deuda, las deserciones que tenemos que son fuertes y que debemos trabajar articuladamente con otros sectores, porque la universidad pública también se involucró territorialmente en los problemas que tenemos como sociedad, la pobreza, la violencia, las discriminaciones, los problemas de políticas públicas, las dificultades que hubo en estos años de políticas públicas para garantizar derechos en salud, en educación, en seguridad a los jubilados, niños y niñas y adolescentes. Entonces, yo creo que es un modo de celebrar también nuevo y esperanzador, sobre todo porque estos 70 años vienen en un marco en donde las universidades hemos trabajado fuerte para pasar de la resistencia de los embates de las políticas neoliberales que se instalaron con mucha fuerza en la universidad pública y en la vida de los argentinos, entonces pasar de la resistencia a la construcción de políticas que piensen a la universidad, que piensen la educación como una inversión. Por ahí, bueno, yo pensaba, ¿no?, cuando pensaba en esta entrevista y en hablar de gratuidad, digo, lejos de utilizarlo como un cliché, como muchas veces se puede llegar a pensar, porque hay gente que dice, no, pero eso no es gratis, lo pagamos todo. Digo, en las épocas económicas más difíciles es donde más se nota esto de garantizar el acceso a la educación, ¿no?, el concepto de gratuidad como que toma otro sentido, ¿no? Sí, sí, así es, y esto ha pasado, porque en estos años difíciles en donde muchos ciudadanos iban perdiendo su fuente de trabajo, donde se devaluaban los presupuestos, se devaluó la vida de los argentinos, el peso, la moneda, fíjense en que nosotros hemos ampliado y hemos crecido en cobertura. Este año el Aular, un récord histórico, más de 11.000 estudiantes que vinieron a cursar sus estudios, tanto en la capital como en el interior, hemos ampliado también la mirada territorial, mayor involucramiento de nuestros jóvenes que están en los merenderos, en los territorios, con actividades solidarias, en las actividades de salud, en prevención. Digo, también eso habla de cómo los universitarios en este año y en estos años difíciles hemos tenido una respuesta de acompañamiento a nuestra población, porque también nosotros nos hemos sentido vulnerables. El sistema universitario se vio vulnerable, cuando perdimos presupuestos, nos devaluaron, no pudimos completar muchas de las coberturas que nosotros tenemos de becas, estudiantes, graduados, a los no docentes, donde no pudimos cumplir gran parte de la expectativa que tenía la comunidad de los trabajadores. Entonces, creo que hoy tenemos una gran expectativa y una apuesta, una proyección de un nuevo tiempo que se va a venir en la Argentina y especialmente en la educación pública y en la universidad pública. Precisamente de eso quería hablar también. Bueno, estamos prontos a un cambio de autoridades a nivel nacional. La universidad ha venido, digamos, con problemas presupuestarios este último tiempo, también, digamos, con un cierto, por ahí, confrontamiento con las autoridades nacionales. ¿Cómo pensás que va a ser esta dinámica entre las universidades y el gobierno que va a asumir de Alberto Fernández? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos convencidos de que va a haber un diálogo diferente, porque quienes van a asumir o vayan a asumir en un Ministerio de Educación, en una Secretaría Política Universitaria, conocen la realidad, han tenido diálogos y hemos tenido diálogos en este tiempo. Es más, la semana pasada, quienes van a asumir en el área de desarrollo social y van a estar a cargo del Programa Nacional contra el Hambre, un programa que va a ser a nivel territorial, de una concepción federal, que va a involucrar a las universidades. Estuvo reunido con nosotros, nos pidió participación y nosotros, los universitarios, las autoridades, manifestamos la participación en ese programa. Es más, ya hemos definido, en la UNLAR va a coordinar este programa la directora de la Carrera de Trabajo Social, Lorena Leguizamón, que es una trabajadora social muy formada y preparada en estos temas, que vamos a formar parte de una red de universidades y de un consejo que van a estar integrados por organismos públicos, privados, la iglesia, las universidades. Eso ya habla de cómo las universidades vamos a volver a participar en políticas públicas, vamos a acercar recursos, miradas y propuestas. Y entonces creo que en ese lugar va a haber una expectativa estricta. Y en lo presupuestario también, porque ya estamos hablando de volver a pensar en la inversión en la universidad pública, en los proyectos de innovación, de tecnología, proyectos culturales, académicos, a poner en valor las obras que necesitamos, que están inconclusas, que quedaron paralizadas, los edificios que necesitamos y que necesitan las universidades, y sobre todo acompañar también a los trabajadores y a las trabajadoras de la universidad pública en lo que hace la formación, las capacitaciones y las reivindicaciones que tanto han estado planteando en este tiempo. Bueno, vamos con eso. Logros del último tiempo en la UNLAR particularmente y algunas cosas que se deban ajustar para lo que viene. Bueno, en primer lugar, nosotros en estos años difíciles hemos buscado a través de todas nuestras estrategias y miradas y los presupuestos, es acompañar a los trabajadores. Hemos resuelto el problema del hospital universitario, venimos resolviendo el tema de las carreras, el tema tanto de las carreras de capital como también de las sedes y delegaciones. Hemos articulado también todo un trabajo con los gobiernos locales, con los municipios, hemos avanzado en la capacitación, en la formación, en oficio, y algo que hemos logrado, digamos, en estos días, hoy, digamos, en estos días, en el acuerdo con la paritaria, es volver a instalar la discusión de las paritarias con los trabajadores docentes y no docentes. En el tema de los no docentes, hemos firmado una paritaria en este día lunes, en el cual les permite a aquellos trabajadores que les faltan 10 años para jubilarse, contar con un adicional que mejore sus condiciones para que cuando lleguen a jubilarse, estén muchos mejores por el ingreso que van a tener y que les va a permitir tener una jubilación digna. Pero también hemos habilitado el llamado a concurso, algo que en estos tiempos no lo pudimos hacer por cuestiones presupuestarias. Tenemos las reglamentaciones, habíamos avanzado en mejorar a algunos trabajadores que están subrogando algunas categorías, pero hemos querido que realmente esto sea un beneficio para los trabajadores y una expectativa para cumplirlo en los próximos años. Lo mismo que también vamos a llevar adelante las paritarias con los trabajadores docentes, donde hay una demanda de involucrar a más trabajadores docentes en la carrera docente. Bueno, buena noticia entonces para... Sí, por supuesto. Si viene una época de buenas noticias, vamos a trabajar y vamos a entregar todo porque sabemos que estamos terminando este año y a la gestión le queda un año más de trabajo en el 2020, donde vamos a entregar todo y vamos a resolver los problemas que durante mucha data y durante mucho tiempo ha tenido nuestra universidad. Un año más de gestión y año en el que se vienen elecciones en la ULAR. ¿Cómo lo ves al próximo año? Bueno, yo lo veo como muy... Trabajando fuertemente. Creo que nosotros formamos parte de una gestión que hemos trabajado fuertemente para que se entienda el proyecto, el proyecto político que tiene la universidad. Porque yo digo, siempre lo digo y en este tiempo, que lo institucional es político. Cada decisión que hemos tomado, cada acompañamiento a los estamentos, cada respuesta, poder acercarnos a pesar de las dificultades que hemos tenido presupuestarias, pero poder resolver muchos de los problemas porque hubo decisiones políticas de enfrentarlo, de resolverlo y de acompañarlo. Desde ese mismo lugar vamos a trabajar para que otros compañeros y compañeras del espacio puedan llevar la posta, puedan seguir trabajando y garantizando este proyecto de universidad pública, gratuita, inclusiva, de calidad, feminista y sobre todo que también que piense en la ampliación de los derechos que todavía faltan y que nos queda en este camino. Muy bien, muchísimas gracias por este ratito, Fabián, ya se nos termina el tiempo, pero ha sido muy valioso poder reflexionar y analizar la situación de la universidad con vos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan pasado un lindo día los trabajadores y las trabajadoras no docentes y que trabajemos fuertemente para tener unas buenas fiestas como nos merecemos los riojanos, los argentinos y los latinoamericanos que están pasando un momento muy difícil. Así es, bueno, gracias por estar acá. Vamos a una pausa nosotros y volvemos con Delfi Fausone y un informe en el Espacio Joven sobre Comedia Musical. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!